¿Cómo está el tema? Es una cosa habitual y esperemos que con las pruebas que estamos haciendo hoy a Tobías pueda ayudarnos, por lo menos para una rotación, ya que Rúhoff no está. ¿Escogí de subidón al Madrid? ¿El bueno o malo? Bueno, yo creo que nunca se sabe. Está claro que las circunstancias que están viviendo en estas últimas jornadas los equipos de Euroliga dan diferentes altibajos o subidones en los equipos, tanto en Barcelona como en Real Madrid como la Boral Cucha, en la competición luego de ACB. Entonces, en este caso, la verdad es que la liberación, me imagino, después de un grupo muy complicado como el que tenían, pues era grande. Y empiezan enseguida también los cuartos, pero yo creo que el Real Madrid en su casa, en cualquier caso, es un rival súper difícil. Sí, yo creo que las tres últimas jornadas hemos demostrado que somos capaces de hacer un buen baloncesto durante muchos minutos, que somos capaces de tener unos parciales positivos bastante buenos durante los mismos, tanto con GBC como con Unicaja y en el último día contra Fuenlabrada, que somos capaces de irnos de 14, 16, 18 puntos durante un transcurso de partido bastante amplio. Y ahora falta, pues fuera de casa, el intentar mantener esa solidez y que no sea solo unos picos de, digamos, de positivos durante 30 minutos y un pico muy grande durante dos, tres minutos. Entonces, esto es lo que tenemos que intentar ahora. Pero yo creo que estamos positivos en el sentido de que estamos mejorando como grupo, porque yo creo que después de la Copa hacía falta un poco reestructurar un poco la idea de equipo, sobre todo a nivel de cansancio a algunos jugadores. Y ahora ya hay otros que están aportando. La llegada de Marco, yo creo que en cuanto se acople, también va a dar frescura a varios jugadores. Y yo creo que estamos contentos. Estamos nodo y subidón, yo creo, es la palabra, pero sí contentos con las cosas que estamos haciendo. Yo creo que en algún partido más también se ha dado. Lo que pasa es que yo soy de la idea de que nosotros hemos de fijarnos en las cosas que hacemos muy bien. Obviamente, recuperar o hacer esos errores que cometemos, recuperarlos durante la semana para trabajarlos más. Pero claro, si tú, en este caso yo como entrenador, me fijo solo en las distancias que perdemos, sería injusto con el trabajo que hace el equipo también, porque para que perda esas ventajas hay que ganarlas. Entonces yo creo que hay un cálculo de unos 17-18 partidos que el equipo ha alcanzado 16-18 puntos de ventaja. Y eso en la Liga CB, si haces un estudio, seguramente sea muy difícil de conseguir para un equipo medio como el nuestro en este momento. Entonces, el por qué llegamos a esas ventajas tan amplias, hemos de mantenerlo y recuperarlo. Y quizás que esos picos tan altos de llegar a estas ventajas tan amplias, pues igual no tienen que ser tan altos, tienen que ser un poco más bajos y ser un poco más constantes. Lo que pasa es que muchas veces eso depende y es la filosofía de un equipo o la seña de identidad de un equipo. Y el de este año quizás sea esta, que somos capaces de unas cosas muy buenas como grupo y de repente caemos. Y esa caída suele ser más grande que la propia subida de anterior. Pero imaginaros que no tuviéramos esas subidas y que no fuéramos 17-18 puntos bajos para perder esas rentas. Seguramente estaríamos hablando de otro escenario a nivel de victorias, de clasificación y de sensaciones. Pero yo creo que esto sí que es verdad, que lo hemos mejorado sobre todo en casa. En casa tenemos un poquito más de estabilidad en los últimos 5 o 6 partidos que hemos conseguido la victoria. Bueno, eso el Madrid tiene mucho, ¿no? Porque el otro día en Mundial fue 19 puntos, contra el Vasco de también. O sea, se marcan muchos picos que con el Madrid igual también te despiertas y te pueden meter en el mismo partido. Sí, la verdad es que yo el análisis que hago para nuestra mejora de las situaciones que están planteando nuestro equipo, de los parciales en contra, creo que está pasando mucho este año en diferentes competiciones. Tanto, bueno, el otro día sin más veíamos como Trento iba 16 arriba, 16 abajo en este caso en la eliminatoria. De repente pones y van cuatro, o sea, quiero decir, los parciales en tres minutos. Están siendo escandalosos, ¿no? Yo creo que la velocidad con la que se juega ahora y las posiciones han aumentado y esto da lugar a que dos, tres, cuatro, cinco acciones rápidas y tú no estás acertado en las otras mismas acciones en ataque supone que tengas 10, 12 puntos en un parcial de dos, tres minutos, ¿no? Yo creo que este análisis, nosotros estamos haciendo un análisis para nuestra mejora y creemos que es importante el saberlo, que esto está ocurriendo cada día más, ¿no? En todos los partidos, en todas las jornadas ocurre y tenemos que ser conscientes para tener algo más todavía de lo que tenemos para poder que este impacto no sea tan grande en nuestro equipo, ¿no? Que es el que nos interesa. ¿Qué tal está Marcos y todo el trabajo de equipo? No, todavía no. Yo creo que hemos recordado, ¿no? Yo creo que es muy importante a veces recordar un poco la realidad de las situaciones, ¿no? Y nosotros tenemos tres pivos que están haciendo un buen trabajo porque Slesas está haciendo un buen trabajo. Lo que pasa es que él todavía no es muy fiable en situaciones defensivas del equipo importantes, pero como pasador, reboteador y un jugador duro es muy bueno para nosotros, Slesas. Bellic y Bogri están haciendo un buen trabajo durante el año. Mirsa ahora un poquito más, durante el año no ha tenido la oportunidad. Y entonces Marco, pues, tiene que jugar de cuatro muchas veces. Y el año pasado, pues, los primeros partidos que compartió posición con la Tavius Williams, pues, uno perdimos de 20 en Guipúzcoa, otro, los cinco o seis minutos que estamos, recibimos un parcial de menos 14. O sea, jugar dos pivos grandes no supone simplemente ponerlos a jugar, sino que hay que hacer mucho entrenamiento, ¿no? Ahora lo estamos haciendo y esperemos que tenga una repercusión sobre el juego lo antes posible, ¿no? Pero el año pasado nos costó muchísimo que la Tavius y Marco pudieran, cuando lo conseguimos, pues, éramos un equipo muchísimo mejor, claro. Sí, yo creo que si el equipo lo entiende, sí. Si el equipo es inteligente lo que pasa es que, la verdad es que no nos dejan un poco avanzar los problemas que estamos teniendo en este aspecto, porque sí que es verdad que cuando faltan jugadores otros se activan, y esto es importante, ¿no? Porque el tema de Dejan está siendo claro, que Dairis está sufriendo un bajón físico. Yo creo que normal, como el que ha sufrido Axel, los jugadores que no paran en verano, en algún momento tienen que tener, pues, Axel ha tenido una lesión importante y le ha costado recuperarse, ahora está bien, Dairis está teniendo un bajón físico importante, que yo creo que va a sobreponerse a él, pero que lo necesitamos, porque es un puntal en nuestro equipo, es casi uno de los jugadores más importantes de nuestro equipo. Entonces, Dejan ha dado un paso adelante, Tobías lo da y no puede. Ahora que viene Tobías y pasa las pruebas físicas de esta tarde y podemos incorporar al equipo, Rulof no está. O sea que no lo está dejando, porque muchas veces desde el exterior es cuando se pone esta energía, ¿no? El interior puede hacerlo, pero está atrás normalmente, ¿no? Está atrás y está esperando a ver la respuesta del exterior para activarse. No, no tendría que ser así, pero es verdad que el exterior manda en cuanto a la actividad muchas veces y no estamos siendo todo lo agresivos que queremos ser. El otro día sí, pero vamos a ver si el jugador se da cuenta y el equipo de que esa línea es la que hace que a veces los partidos, aunque juegues mal o bien, los puedes ganar por KO, los puedes ganar por tu intensidad, por tu rotación, por tu ímpetu en las cosas en las que crees, ¿no? Y yo creo que esto sería importante de cara a esta recta final. ¿Señal a Real Madrid, lo convierte en un partido muy distinto a lo que tienes que preparar, pero quizás la mitad del caballero no puede ser? Sí, bueno, es un partido diferente en muchos aspectos, claro, ¿no? Sobre todo yo creo que en el mental, el saber que habrá momentos en que tú puedes incluso estar defendiendo bien y la capacidad técnica y el nivel, el talento que tienen este tipo de jugadores puede hacer que recibas un parcial en contra y si mentalmente no estás preparado para soportar este parcial, pues seguramente luego incluso jugando ellos peor, pues no estés preparado para competir con ellos, ¿no? Entonces yo creo que el nivel mental es diferente al de otros partidos, sabiendo que es un equipo de un nivel fantástico, ¿no? Y que en casa sobre todo, que es donde se encuentra mucho más cómodo, sobre todo con este tipo de dos o tres semanas que está jugando partidos fuera de casa muy difíciles contra equipos que están en muy buena línea y con lo que se estaba jugando en Noroligamos, cuando estén en casa y con la salvación, con los cuartos de final ya en el bolsillo, pues seguramente todavía lo sean más, ¿no? Entonces sí que es un partido diferente a nivel táctico, pero para mí sobre todo a nivel mental, ¿no? No estoy muy de acuerdo sobre todo en eso, que no tenemos nada que perder, que muchas veces se dice, para mí estos partidos siempre tienes mucho que perder, yo lo único que quiero es competir y saber y ser conscientes de que nuestra mejora va encaminada a poder competir contra este equipo de rivales. No, no, no creo, no creo porque yo creo que las situaciones en las que el equipo ha sido capaz de ganar fuera de casa son las que hay que recordar, ¿no? Yo creo que ganar al Bayern de Muniz fuera de casa, competir con Bambit aunque perdimos, ahora que Trento es un equipo que yo creo que respetamos todos un poquito más, el ganarle ahí, ganando allí de 20 en Trento, es decir, el ganar cuando se estaba jugando todo el equipo en Manresa, en Zaragoza, yo creo que le da un pozo importante de ser capaz de poder ganar, ¿no? No es fácil ganar, al final tienes una media de victorias, normalmente habitual en los equipos de victorias fuera de casa, que es la que te dan el acceso a cosas más importantes, y el equipo yo creo que está preparado para en esta recta final poder competir. Yo creo que no le debe pesar y menos a Antón Rival, en el que 99% de las ocasiones vas a tener muchos problemas para jugar con él fuera de casa, pero nuestra intención es molestarles, ¿no?, hacer ver que también podemos competir con ellos. Hace dos semanas, que han quedado mejorado en la noche, que es muy largo, y que la noche sigue siendo largo, o sea, que no acaba de establecerse el mundo que hay, ¿no? No, 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 yo creo que no se va a deshacer, porque hay equipos que, primero, que tienen, obviamente, muy buenas plantillas y están preparados para estar en esa zona, otros que también las tienen y que están en muy buena dinámica, otros como Fuenlabrada, que quizá no se esperaba que estuviera allí, y yo creo que ha hecho, sobre todo, creo uno de los mejores grupos de la categoría, ¿no?, en cuanto a unión, cohesión y saber lo que juegan, y entonces son muchos equipos para pocos puestos, ¿no?, porque otros ya están bastante asegurados. Entonces, yo creo que es bonito que la competición sea así, se están igualando mucho las fuerzas de todos los clubes, y eso da lugar a una competición, pues, mucho más atractiva para el aficionado, ¿no? Entonces, ocho jornadas en este momento, pues, son un montón con todo lo que estamos ahí, juntitos todos, ¿verdad? Por ejemplo, Sevilla, que parece que está fuera de Quiñelas, lleva con un subidón y con una manera de jugar y hacer las cosas fantásticas, y aún le queda tiempo para ponerse cerca de todos, ¿no? O sea, que yo creo que es una recta final apasionante, en la que nosotros estamos muy apasionados porque creemos en nuestras posibilidades en cuanto a competir contra cualquiera. Por lo que has dicho, tampoco exclusivamente, Marco, ¿vas a jugar un poco con posiciones? Sí, la cuestión es aprovechar. Yo creo que la misión fundamental que tenemos los entrenadores, en este caso yo con el equipo, es que dé el máximo rendimiento posible. Y si Marco ayuda al equipo en algún momento al 5, pues, igual, tiene que jugar al 5, para que... Lo importante es que, claro, Marco tampoco se encuentra 100% a gusto jugando al 5, porque sí que es verdad que tiene el conocimiento de lo que hizo el año pasado, pero los equipos se ajustan a los jugadores, no los jugadores al entrenador. Y hemos hecho ajustes pequeños en muchas jugadas y en otras nuevas, en las que él desconoce y quizá ese detalle de ajuste es el que da nivel a la jugada y en cuanto él no lo sabe, pues, se para el juego, ¿no? Al otro día se vio claramente que se paró, se paró el equipo, no jugó mal, Marco en absoluto, pero el equipo se paró porque no está habituado a esos pequeños lapsus normales a un jugador que la semana pasada había entrenado un día, ¿no?, pues, que tiene el jugador cuando juega en una posición no habitual y que encuentran ellos un jugador que no es habitual en el equipo, ¿no? Pero yo creo que hay que utilizar a los buenos jugadores, en este caso Marco, ¿no?, cuando en la situación o en la posición en la que ellos se encuentren más a gusto, si tiene que ser al 5, pues será al 5. Lo que pasa es que para eso también tenemos a jugadores que lo están haciendo muy bien. Sí, no, yo creo que cuanto más potencial tienes para poder hacer otras cosas, tienes que aprovecharlo, ¿no? Entonces hemos, digamos, iba a decir deambulado, pero puede ser una palabra así, por la competición con muchos déficits en el juego interior durante toda la competición, es decir, está claro, yo es que la verdad es que no me gusta repetirlo, pero es la verdad, ¿no?, cuando no está Son o cuando no está Mirsa, Giorgios no es un jugador de poste bajo, Giorgios es un jugador que puede generar alguna situación puntual en poste bajo, pero que es más un jugador de tiros de 3 metros, 4, roll, ¿no? Entonces te quedas solo con Alex y lo esporádico que es Roof en esas situaciones, depende del defensor que tenga, entonces tienes que buscar tus armas de otra manera, tienes armas en el juego exterior con jugadores de nivel para poder anotar y tienes que ir variando en función de lo que tienes. Sería poco inteligente nuestro ahora, ¿no?, el solo fijarnos en el tiro de 3 puntos cuando ya hemos recuperado a Bejic, ahora está Marco con nosotros, Axel puede estar otra vez en condiciones no de anotar en poste bajo, pero sí de hacer continuaciones más fuertes, de rebotear, y entonces las diferencias o las... el arco que hay, ¿no?, la horquilla que hay entre tiros de 3 y tiros de 2 se hace más grande, a veces a favor de 2, ¿no? Pero puede ser que en un momento determinado otro equipo quiera cerrarnos mucho y tengamos otra vez que... Pero lo importante es poder tener las dos armas, no tener que depender de una tanto por las necesidades que tenía el equipo durante muchos momentos de la temporada, ¿no?, en los que hemos tenido que tener al triple como arma muy importante, ¿no? Ahora lo tenemos como un arma que cuidado que si no nos defiendes te podemos meter, pero si nos defiendes mucho también te podemos meter dentro y eso hace un poco más de equilibrio en el equipo que es lo que buscamos, ¿no? Claro, ahora estamos siendo un poco más felices en ese aspecto, ¿no?, por lo menos yo, es decir, porque cuando tú entras en un partido tienes que ir guardando jugadores en cuanto al esfuerzo y entonces la defensa en vez de nivel 10 tiene nivel 7, pues sí, puedes ganar, pero depende de otros factores, ¿no? Ganas por trabajo y ganas por situaciones tácticas, pero no ganas por tu idea y por tu entidad defensiva, ¿no? Y nosotros nos sentimos más a gusto presionando, aunque eso nos cuesta algún riesgo o algún error, ¿no? Yo creo que ahora tenemos una estructura más importante a nivel defensivo sobre todo a nivel físico y creo que podemos aprovecharla para sentirnos más felices, correr, jugar en los primeros segundos o no, ¿no?, pero decidirlo nosotros, ¿no? Y eso yo creo que hace más importante el nivel competitivo del equipo también en este aspecto, estoy de acuerdo. En Madrid a raíz de la canasta de Bertans ha decidido una campanita si tuve de presión a los trámitos y desde aquí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo importante nosotros lo que intentamos trabajar con los jugadores y yo creo que además muchos de ellos han sufrido una mejoría fantástica en cuanto a la relación con el estamento arbitral durante el propio partido, yo creo, no voy a decir nombres, pero es claro que hay muchos jugadores que están centrados ahora en lo que tienen que hacer cuando durante muchas épocas de su carrera pues tenían que también buscar esta situación con los árbitros para impulsar un poco también al propio equipo, ¿no? Pero ahora estamos todos muy centrados en lo que depende de nosotros, ¿no? Pues si viene un árbitro saber cómo tenemos que jugar para ayudar a que el árbitro no tenga problemas, ¿no? Yo creo que esto es importante. Los árbitros para mí es imposible que se vean condicionados por ningún tipo de comentario aunque tampoco sé si es verdad porque desconozco, ¿eh? No porque no estoy de acuerdo que el Madrid haya levantado una campaña contra esto. Yo creo que el Madrid es un club que no necesita este tipo de cosas y lo ha demostrado en los últimos años. No creo que esté preocupado por esto. Nosotros sí que no podemos estar preocupados porque eso lo faltaría. Tenemos que estar preocupados por mejorar y por ser mejores y ayudar en lo que podamos también a que el árbitro no tenga problemas y nos pueda ayudar en nuestras situaciones que trabajamos para que las encontremos con más facilidad. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Gracias.